Hola, les habla Lorena Mora-Mauri para Mujer Latina Today. Hoy estamos en Liberty Township con una persona que nos va a enseñar, nos va a instruir sobre un préstamo que ofrecen acá. Su nombre se llama Selena Cruces, gerente de portafolios de Access Business Development and Finance Incorporated. Bienvenida a Mujer Latina Today. Muchas gracias por la invitación, Lorena. Selena la conocí en un evento de negocios. Para nosotros, las hispanas y los hispanos, el negocio es una prioridad. Y por eso es tan importante entrevistar a Selena hoy. Selena, pero Selena tiene una historia. Selena Cruces es una peruana. Cuéntanos, Selena, de qué parte de Perú vienes y qué estudiaste, y cómo llegaste acá a trabajar en una empresa que ayuda y asesora negocios. Yo vengo de Nazca, de una ciudad pequeña al sur de Lima, en Perú. Venimos con mi esposo y mis hijos hace 12 o 13 años más o menos. Estudié Administración de Turismo en Lima. Y tenías un negocio también. Sí, teníamos un negocio, una empresa, una empresa pequeña, más o menos por dos o tres años. Y eso fue lo que me ayudó en esta compañía a salir adelante. Bueno, Selena, muy inteligente, entró a esta empresa como intern, como a practicar y aprender. Y resulta que fue contratada. Te felicito, Selena, por eso. Sí, yo fui contratada. Primeramente trabajé para la CDC, o Oficina Certificada de Desarrollo del Condado de Butler, en el año 2007 más o menos, y en el 2008, junio del 2008, se fusionaron el condado de Butler con el condado de Warren. So, desde ahí el nombre, Access Business Development. Access Business Development Corporation. Somos una organización certificada, sin fines de lucro, certificada por la Small Business Administration, o Administración de Pequeños Negocios para los Estados Unidos. Bueno, entonces ya conocimos a Selena. Ahora vamos a hablar de su trabajo, porque ella te gestiona, te ayuda con los préstamos 504. Pero vamos a definir primero e informarles a ustedes qué es el préstamo 504. El préstamo 504 es un instrumento de desarrollo creado por la Small Business Administration, o Administración de Pequeños Negocios de los Estados Unidos, SBA por sus siglas en inglés. Este programa apoya el crecimiento de las pequeñas empresas y ayuda a las comunidades a la expansión y a la creación de empleos. El préstamo 504 provee financiamiento a largo plazo, tasas de interés fija. Este préstamo sirve para financiar adquisición de bienes raíces, como por ejemplo compra de terreno y un edificio existente, compra de maquinaria, equipo para el funcionamiento de tu negocio. También financia el terreno, compra de terreno y construcción de un nuevo edificio. Si quieres comprar tu edificio, financiamos también las renovaciones que tú quieras hacerle al edificio para el funcionamiento de tu negocio. Vamos a colocar un ejemplo. Si yo quiero montar una venta de automóviles, me pueden dar un crédito. Si quiero crear un hotel, si puedo empezar un hotel o comprar un hotel. Exactamente. Nosotros podemos financiar todas las organizaciones o negocios con fines de lucro. Son elegibles para adquisición, para trabajar con el programa 504. ¿Qué pasa si yo quiero empezar una escuela, un child care, un cuidado de niños? Podemos ayudarle a financiar ese child care. Todo lo que sea para obtener beneficio económico o con fines de lucro. Exactamente. Ok, vamos a hablar de los términos y los plazos. Cierto. Financiación de real estate o bienes raíces es tasas fijas de interés por 20 años. 20 años. Financiación o adquisición de maquinaria y equipo, 10 años fijos. Estas, luego tenemos una baja cuota inicial del dueño del negocio que varía entre el 10 y el 20%. 10% de inyección o baja cuota inicial si es que el negocio es existente por dos años o más. Pero si el negocio es nuevo, nuevo, así start-up como le llaman, es 15% de inyección o cuota inicial y 20% de inyección o cuota inicial si es que es un financiamiento para un propósito especial. Por ejemplo, adquisición de un hotel o construcción de un hotel es un propósito especial. Eso sería un 20% de inyección. Bueno, hablemos de los requisitos que debe cumplir la empresa o el empresario hispano. El principal requisito es que tiene que ser una organización con fines de lucro. Ese es el principal requisito. Tiene que ser también los partners o los miembros del negocio, ciudadanos americanos o residentes americanos. Sí, residentes legales. Entonces ya tenemos los socios, ya tienen, ¿qué necesitan los socios? ¿Para qué se utilizan los términos? Oye, me parece muy bueno, ¿no? Es fantástico, a mí me encanta. Yo, la experiencia que he tenido en Perú con el negocio que teníamos familiar, es algo increíble que tú, yo creo que todos los empresarios deberían tomar ventaja de este programa. Porque tiene muchos beneficios, muchos beneficios este programa. Como por ejemplo, hasta, obtienen hasta un 90% de financiamiento, lo cual les deja un capital de trabajo operacional para el negocio, ¿no? Eso es lo que te iba a preguntar. Mantener el capital de trabajo máximo. Pero ustedes gestionan, ustedes son el mediador, usted es el contacto con el banco y la persona que te contacta a ti y el empresario. Correcto. ¿Cómo funciona eso? Si un empresario viene hacia nosotros pidiendo un préstamo para financiarle la compra del edificio o el equipamiento para su negocio, nosotros nos encararíamos de buscar un banco porque el programa 504 trabaja de la siguiente manera. 50% es financiado por un banco, 50% del total del proyecto es financiado por un banco, 40% o 35% o 30% dependiendo de si es un nuevo negocio, si es un negocio existente o si es que es un negocio o financiamiento con propósitos especiales, como ya les había mencionado. 40% o 30% sería la porción de la SBA y la inyección ya depende de, como había dicho anteriormente, si es un negocio nuevo o existente o financiamiento con propósitos especiales. Varía entre el 10 y el 20%. Yo pienso que por eso es tan importante hablar con Selena porque ella está certificada en el estado de Ohio pero ella tiene la referencia, ella te puede referir, si tú estás viendo en otra parte de los Estados Unidos, ella puede referirte a la organización de ese estado que te puede ayudar con este tipo de préstamo. Pero este tipo de préstamo es muy único, o sea que cada persona, cada negocio como tiene su necesidad, por eso es importante y por eso estoy tan contenta que Selena nos haya brindado la oportunidad de entrevistarla porque así ustedes la conocen y ella te puede hablar en tu idioma o en inglés o en español que mejor te funcione, ¿no? Porque cuestiones de número, a veces uno funciona mejor en inglés, ¿verdad? Pero ya sabemos entonces el propósito, los fines, los requisitos. ¿Qué otra cosa tenemos que saber? Las tasas de intereses son las más bajas del mercado en la porción que presta la Small Business Administration, como el 40% o 35% o 30%. En esa porción las tasas de intereses son bajas y fijas por la vida del préstamo. Pero si el banco puede ser diferente. En la porción del banco o del 50% del financiamiento, el banco pone sus propias reglas, o sea, ellos pueden dar 10 años de término y amortizados en 20 años, ¿no? Para Real Estate y para... ellos ponen sus propias reglas en el 50%. Y ustedes manejan directamente esa conversación entre el empresario y usted, de acuerdo a la necesidad del empresario. Correcto. Entonces, si el empresario viene a nosotros a pedir un préstamo, nosotros... Y no tiene un banco con quien trabajar, nosotros le podemos conseguir el banco para que ponga el 50% del costo total del proyecto. En la tasa de interés fija le conviene al empresario porque así sabrá el costo de obligación que tiene por los 20 años durante la duración del préstamo, ¿no? O 10 años si es adquisición de maquinaria o equipo. ¿Cómo veo que hay muchos empresarios? ¿Tú has tenido mucho contacto con empresarios que están interesados? Sí, nosotros tenemos bastantes proyectos. Ahora estamos trabajando en tres proyectos justamente en estos días y vamos a ver cómo... Bueno, el interés de nuestra entrevista es que ustedes, los empresarios hispanos, se motiven a conocer más este programa porque de verdad nos beneficia como empresa, como empresario, como comunidad, como Estado. Exactamente. Y si quieren saber más de este programa, por favor, contáctense conmigo. Y otra cosa que les quería decir es que nosotros estamos aquí y yo quisiera que tomen ventaja de este programa. Es un programa muy bueno, es excelente que si hubiera habido un programa así, quizás yo no estuviera aquí porque hubiera tomado ventaja de este programa en mi país cuando tenía mi negocio. Entonces, los beneficios es el poco, los intereses, larga duración, de verdad beneficia para que tú puedas crear un negocio estable por el tiempo que tengas. Exactamente. Y te mantiene el capital de trabajo, justamente por la inyección baja y las tasas de intereses bajas que ofrecemos nosotros. Bueno, Selena, creo que hemos aprendido mucho de ti. Yo ya aprendí sobre el programa del 504 y espero que ustedes también puedan colocar la información de Selena. Ustedes la pueden contactar aquí en Ohio, pero también si vives en cualquier parte de los Estados Unidos, contáctala porque te puede ayudar que ese sueño, ese negocio que estás pensando, se haga una realidad y como eso es lo que queremos acá hoy. Desde Liberty Township, desde Cincinnati, Ohio. Muchísimas gracias, Selena. Muchas gracias, Lorena. Mucho gusto. Estamos a orden. Cuando tú necesites algo, ya sabes que este es el medio para informar a nuestra comunidad que vive en la red. Gracias. A la orden.